Mira que mira Miranda, tus zapatos no son de tacón Tú ves que te es solo la inocencia, de los que nunca piden perdón Deja ya de cruzar tus historias, con fundos a favor Mira que mira Miranda, tu deseo en la incapacidad De aquellos que un día lucharon, por poder dar un paso atrás No te creas que todo ha sentido, no hay que disimular Y si me vas, te contaré a la gente en tu vida Tus problemas, tus malas se piden, para que algún día puedas volver Y volverás, cuando creas que todo ha cambiado Cuando todo quede en el pasado, y te sientas bien otra vez Mira que mira Miranda, que mirando se llega a mirar Lo que mira y remira el mirado, al que mira y remira la mar Por si aún no te has enterado, esto no va a remirar A la gente que mira Miranda, tu garganta no sabe aguantar Tu locura ganando batalla, si ya me esto no es tu vergonza No te rías de todo y de nada, no lo podré soportar Como dicen, y si te vas, te contaré a la gente en tu vida Tus problemas, tus malas se gritan, para que algún día puedas volver Y vos verás, cuando creas que todo ha cambiado Cuando todo quede en el pasado, y te sientas bien otra vez A ver esas palmas, arriba Y te vas, y te vas, y te vas, por no mirar Y te vas, y te vas, por no mirar ¡Muchas gracias!